¿Qué pasa con Antonio Núñez? Y que estaba cerca de meta es cuando he decidido atacar y este año al no ver otros rivales que nos hemos quedado los dos solos pues he decidido atacar ya alrededor del kilómetro 3 que me veía fuerte. ¿Estabas corriendo con la mente puesta en el récord o no? No, 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 para nada no. Yo primero la victoria y luego ya no estaba pensando en tiempos no. Pero te has quedado muy cerquita, lo sabes. No, no lo sabía, no tenía ni idea. ¿Qué tiene de atractivo la San Silvestre de Salmantina para repetir? Pues es una barbaridad la gente, te lleva en volandas, pasas por los sitios históricos más importantes de Salamanca, es muy dura porque tiene empedrado, tiene subidas, tiene bajadas, pero es preciosa. Si realmente tienes un buen día como lo he tenido hoy, disfrutas, disfrutas un montón. El apoyo que te da la gente y todas las calles llenas de gente animando es fantástico. O sea que si las lesiones te lo permiten, irás a por el triplete. Vamos a ver, si puedo, desde luego que vengo otro año porque estoy viviendo en Inglaterra y siempre vengo por navidades, soy de Ávila y me quedo cerca, entonces para mí es perfecto, sí. Corría hace un mes el Camerato España Maratón y bueno, estoy un poquito de bajada y bueno, hoy se me ha hecho un poco duro. Pero bueno, lo importante era pues estar ahí arriba y bueno, lo he conseguido y he vuelto otra vez a ganar como el año pasado, ¿no? Me habían hablado muy bien de Salamanca, tengo muy buenos amigos aquí y bueno, el año pasado pues decidí venir aquí y me encantó la carrera, me encantó la gente. Bueno, pues sí, la verdad es que he tenido suerte de que ya tengo mi plaza, ya tengo mi mínima y bueno, ahora puedo pues prácticamente correr un poco lo que quiera, ¿no? Entonces tengo esa suerte. Luego ya pues a partir de marzo pues tendré que empezar otra vez a preparar de nuevo maratón y bueno, pues intentar llegar al Campeonato Europa lo mejor posible, ¿no?